¡Hola! Mi nombre es Chiquita Linda y nos encontramos acá en la bella tierra de Sacaba y nos encontramos casualmente con la familia Olgui, Orfebre de acá, Boliviano, Cochabambino, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás Chiquita Linda? Sí, aquí venimos a compartir el delicioso gato Chancho La Cruz y estamos aquí con la Chiquita Linda. Bueno, bueno, nos encontramos acá también con la esposa Marisa. ¿Cómo está Marisa? La cuñada. Hola, ¿cómo está? Eligen, hijo. Bueno, bueno, están reunidos acá todas las familias y también estamos acá con Milor. Miren, les presento a mi guardaespaldas, Milor, ¿qué les parece? Un lindo negrito. ¿Cómo vas a decir? Pero es hermoso, 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 hermoso. ¿Qué le puedo decir? ¡Qué hermoso! ¿Puedo tocar tu trenza Chiquita Linda? ¡Claro! ¡No, claro! Bueno, bueno, él se lo toma muy apetito, porque él siempre me cuida más apetito. Está bien, está bien. Está bien este guardaespaldas. Pero me encanta el negrito. ¿Cómo dices? ¡Sí! ¡Ya está celoso! Está celosa, es normal. Es la familia de los sorbuebres del Lucho Oldín. Ahora sí nos vamos. ¡Chiquita Linda! ¡Chiquita Linda!